Amigos, si estamos de vuelta con más de tu programa preferido, sígueme, recuerda seguir a todo el team, sígueme en Y ahora sí amigos, vamos a dejarlos con la entrevista exclusiva con los protagonistas de la película venezolana Redención en nuestra sección con los famosos La película venezolana Redención es una ópera prima de Marcel Barragán Quien hace su debut en la pantalla grande como protagonista, escritor y director El drama expone la historia de Loreto, un paciente psiquiátrico con un alto coeficiente intelectual Bruno, un oficial de inteligencia en uno de los mejores momentos de su carrera Benjamín, un hombre de la tercera edad en estado de esclavitud Y Trino, un hombre con leucemia internado en un hospital en compañía de su disfuncional familia El escape de Loreto durante su traslado al psiquiátrico desencadena una serie de situaciones que unirán las piezas del pasado de cada una de sus vidas La película está conformada por actores de altísima trayectoria artística Como Carlos Villamizar, Laureano Olivares, Carlos Guillermo Heidón, Roxana Díaz, Joyarismendi, Paula Wysichotsky, Rolando Padilla, Aileen Celeste, Ibrahim Prado, Rosa Monroy, Douglas Guerrero, Josue Villae, entre otras figuras Sígueme habló con parte de este maravilloso elenco Veamos qué nos dijeron Háblame de ese rodaje que fue rapidito y también pues la postproducción, todo fue súper rápido Sí, bueno, todo fue apremiante por, bueno, porque una película 100% independiente Entonces grabamos en 22 días, entre septiembre y octubre del 2014 Luego editamos en 7 semanas, vino un proceso de musicalización por Giancarlo Castro Adona Que es director y compositor del Sistema Nacional de Orquestas Y la música es mágica, era música de cine lo que queríamos Y bueno, Dios nos permitió llegar a él que era un sueño también hacer el tracks Todos los tracks de una película y bueno, un proceso de colorización, toda la parte técnica y aquí estamos Bueno, háblame de ese personaje tuyo, el protagonista Sí, bueno, Loreto es, yo hago de Loreto y es un paciente psiquiátrico Tiene una patología clínica comprobada, existe, él es psicótico esquizofrénico Un coeficiente, bueno Un coeficiente intelectual, es un poco inteligente Y bueno, se escapa por una buena causa, pero bueno, cuando se escapa no se porta muy bien De modo de que es allí donde otras tres historias empiezan, se entrelazan con Loreto No es una película rosa, es una película intensa, pero no tiene nada que ver con la realidad de este país Y lo que quisimos demostrar es que a través de una película comercial podemos hacer, podemos ayudar a otras personas Entonces bueno, tenemos participación especial de niñas con parálisis cerebral Y bueno, Laureano Olivares tiene un personaje que es de un paciente leucemico en la etapa terminal Y eso motivó que hiciéramos una jornada en el Luis Racetti, hospital Luis Racetti de Caracas Para niños con cáncer, donde compartimos con ellos cosas lindas Excelente, bueno, algunos proyectos que tienes por ahí Marcel Bueno Aparte de este, que bueno, que está excelente Sí, hay varias cosas, entre ellas vamos a empezar a dar foros motivacionales de emprendimiento No necesariamente cinematográficos o dirigido a cineastas, no Dirigido a todo el mundo, dirigido a una de casa que quiere montar su bodeguita al lado A la odontóloga, al ingeniero, a ti A todo el mundo Es un esquema que me funcionó Ok Logramos hacer la película, ese esquema necesito dárselo a las demás personas Para que vean y comprueben que los sueños se pueden hacer realidad Y que en lo imposible comienza Dios Entonces sí se puede Bueno, y para seguir toda esa carrera tuya, Marcel, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntame Eh, primero que nada, ayudar a otras personas, ¿no? Ok Y bueno, este, apoyarnos este año, si Dios quiere, vamos a grabar otra película Ya esa es la meta, por eso es el foro, porque si pudimos grabar una, podemos grabar otra Claro, es posible todavía Y bueno, claro que sí, el Facebook, Marcel Barragán En Twitter, Marcel Barragán Y en Instagram, Marcel.Barragán Y bueno, lo que quieran Opiniones positivas, no tan positivas, porque de eso aprendemos Todo, todo es necesario en la vida Bueno, y para finalizar tu mensaje y tu saludo a toda esa gente de Sígueme Que está emocionadísima contigo y con Redicione y tu película Y contigo, por supuesto Claro, mira, gente de Sígueme, apoyen, por favor Sigan apoyándote, chica hermosa y maravillosa que me está entrevistando hoy este programa Que de verdad es una nota Y bueno, apoyen Redención, una película 100% independiente Estamos haciendo cosas distintas y bueno, que este sea el comienzo de muchos éxitos contigo ¡Qué bello! Y muchísimos éxitos para ti, decretados ¡Gracias! ¡Qué bello! Es un personaje, es uno de los personajes antagónicos en la película Yo soy uno de los malos, malos, malos Malísimo Sí, malísimo Y además tengo la correa aquí Para pegar No, bueno, es un personaje de verdad que A mí me ha tocado la fibra, ¿no? Porque es un personaje, no es nada más ser malo Sino que simplemente, o sea, te toca, ¿no? Te toca porque tú puedes ser un malo, pero tú no eres así, yo no soy así Entonces, de repente, sentir eso, ¿sabes? Es como que te toca dentro de tu corazón, dentro de tu alma Y de verdad que, bueno, tienen que ver la película para que vean por qué les digo esto ¿Y la preparación para ese personaje? ¿Nada fácil? No, nada fácil, de verdad, bueno, estuvimos haciendo un trabajo con el director, Marcel Barragán Un trabajo bastante interesante Este, otro tipo, otra manera de preparar a los actores De alguna manera, antes de entrar a la escena, nos hizo una preparación Y de verdad, nos llevó al punto donde él deseaba ¿Alguna anécdota que me quieras comentar por ahí? Bueno, mira, fíjate, es una anécdota muy bonita, ¿no? Para mí Dentro de la película yo tengo una participación, aparte, con el señor Carlos Villamizar Rosa Monroy y una niña que se llama Ashley Prado ¿Qué pasa? Ashley Prado es mi hija en la vida real y es mi hija dentro de la película Entonces, claro, fue muy lindo trabajar con mi propia hija Yo tengo 10 años aproximadamente, retirado del medio Yo hice novelas como Hoy te vi, El perdón de los pecados, Yo Vizna Tuve participación en varias novelas Entonces fue demasiado lindo, ¿sabes? Volver a las pantallas, y en la pantalla grande, por supuesto A manos de mi hija y con mi hija, ¿sabes? Fue una experiencia de verdad maravillosa O sea, lo volvería a repetir millones de veces Así que les invito a ver redención, no se la vayan a perder Mi personaje se llama Lela También sufre de trastornos psiquiátricos Es que, cleptómana No está internada, pero en el camino se encuentra con el personaje de Loreto Y le hace descubrir que a pesar de la locura de los dos Pueden sentir amor Ay, qué bonito ¿Alguna anécdota que tienes que contarnos para nosotros? Ay, mira, tantas anécdotas La película ha sido maravillosa La experiencia de hacer un personaje tan distinto en mi carrera Fue súper nutritivo, súper espectacular Hacer un personaje con estas condiciones psiquiátricas Y que además lleva una carga de comedia dentro de la película Ha sido una experiencia estupenda Agradecidísima con todo el equipo de la película Redención Con Marcelo Barragán, por supuesto Y de verdad, bueno, muy emocionada y muy contenta Esperando que todo el público que ve tu programa Sígueme pueda disfrutar de la película Redención La hemos hecho con muchísimo cariño Con muchísimo amor Y siempre digo que es un producto venezolano Hecho por venezolanos, para los venezolanos Y con carácter de exportación Así que atrévanse a ir al cine y ver este film Aquí está, Redención, la película Y bueno, apóyennos Apóyennos al talento nacional Todos somos venezolanos Y tenemos que creer en los sueños No hace falta dormir para soñar Así que atrévanse a soñar Y para finalizar tu mensaje Para toda esa gente que te ve en Sígueme Que estás súper emocionado hoy contigo Que estás hermosísima Gracias, mi vida Gracias, bueno, un placer, de verdad Un placer compartir con todos los espectadores Aquí de Valencia Ha sido maravilloso En esta rueda de medios En esta gira que hemos hecho Por el interior del país Así que bueno, muchísimas gracias por el apoyo Se les quiere un montón Y gracias siempre por apoyarme Un placer Hola, sígueme tú a mí también Por supuesto que te voy a seguir por todas partes Es más, te voy a seguir así, mira Como toleo ¿Sabes qué? Tú estás como para mí ¿En serio? Sí, señor Háblame de tu personaje Que es maravilloso Sí, es un personaje bien particular Pertenece a la historia policial de la película Y junto con mi compañera Llevamos la parte cómica de la película O sea, cierta carga cómica Dentro de nuestras situaciones Dentro de la historia Quiero que me cuentes esas experiencias Esas anécdotas que pasaron por ahí Porque me acuerdo que la tuya Fueron las más cómicas No, bueno Una de las cosas que pasa Es que cuando vean el look de Toledo Que tiene como unos huecos En el cuero cabelludo En la cabeza Uno, como le dicen por ahí Tranquilado Eso fue producto Ese personaje no era así Lo que pasa es que El día de mi primer De mi primera secuencia Este El maquillador se le trabó la máquina Y entonces estaba todo tranquilado así Nuestro director me estaba llamando Ya urgente a escena Y resulta que cuando llego a escena Decirle No, mira, yo todavía no estoy listo Me dice Que me guste ese look para Toledo Y así quedé A todos esos actores Independientemente de cuán larga sea Su trayectoria Los vamos a ver en facetas Totalmente nuevas Esa fue una de las cosas Que los enganchó Para mí Un honor además No solamente por compartir escena Con actores como Rolando Padilla Como Roxana Díaz Como Carlos Guillermo Heidon Josué Villaé Laila Vargas Francis Martorano En lo que es la historia policial Sino además Como director de casting De la película Y uno de los productores Ejecutivos de la misma Tener la oportunidad De estar detrás de cámara Manejando Este Tratando A actores de la talla De Carlos Villamizar A la señora Gioia Lombardini Madre también de Gioia Arismendi Quien interpreta a Lela Que junto conmigo dije Que tenía la carga cómica De esta película Paula Boisechowski Actriz maravillosa Laureano Olivares Está también Rosa Monroy Besos para ti Gioia Ibrahim En fin Trabuco de elenco Que además Contó Redención Con un Trabuco De equipo técnico Eso nunca me cansaré De repetirlo Luis Martínez En la parte de cámara Multipremiado por su trabajo En cámara en el cine nacional Alexander Barrueta David Morales Uy Pare de contar Estrellas también Detrás de cámara Bueno Háblame de tus proyectos Que tienes nuevamente Para este año 2015 Aparte de Redención Que está espectacular Sí bueno Dios mediante Con la misma gente Nuestro mismo equipo Redentor Tenemos planteado Dios mediante Podemos hacerlo así Los sueños Son posibles Siempre que luches por ellos Estar filmando nuevamente A finales de año Una nueva película Y próximamente Creo que se estrena El 15 de junio Hice una participación especial Como el doctor Salerno Un doctor bastante villano En la película Amor secreto de Benevisión Ay que emoción Bueno yo creo que le des Tu mensaje a toda esa gente Que te sigue a través de Sígueme y por supuesto Todas tus redes sociales Para seguirte a donde vayas Sí señor Apoyando 100% Al talento nacional A lo nuestro El cine La televisión La música En fin Apoyemos lo nuestro Gente Que lo nuestro es grande Venezuela es grande Los sueños Son inmensos Son inmensos Pero no imposible En la medida en la que Tú luchas por ellos Aguantes y resistas Encomendándote siempre a Dios A tu voluntad A tu corazón Y a tu conciencia Luchando por lo que quieres Bueno Cuando las sombras del pasado Escriben tu destino Eso es redención En la película Somos más que cine Somos cine 100% independiente Y benéfico Les recordamos a todos ustedes Que si quieren ver Todas las reposiciones De nuestro programa Te invito a visitar Nuestra página web oficial Es momento de hacer Una pequeñísima pausa comercial Al regreso No te puedes perder El gran evento Valencia está de moda con techo No te apartes